FANTASIC SHOW PRESENTA Al hablar de Sebastián Yatra, tras cantar su tema Diciembre, me emocionó, porque me hizo recordar aquellos shows en vivo. En un momento re lindo del show esta canción, la gente se conectaba demasiado, dijo en primera instancia. Pero luego el conductor Gerardo Rossi hizo hincapié en el que el single era una canción de extrañar, a lo que ella asintió y dijo lo siguiente. Sí, total, a pesar de todo siempre va a ser un cariño gigante, es totalmente así, ese sentimiento de angustia, de dolor. Así es Diciembre, comentó de esta manera. Simeon Rossi no quiso profundizar más en el tema, ya que se le veía bastante afectada a la famosa cantante. Quedó claro que la respuesta de Tienes Tuesel tenía relación directamente con Sebastián Yatra, con quien terminó en mayo pasado, en plena cuarentena. Pero el cariño y el amor con esa persona sigue estando, agregó Tienes Tuesel con lágrimas en los ojos. Tras esto escuchó algunos mensajes de sus queridos seguidores y añadió lo siguiente. No sé qué me pasa, estoy sensible. Otra parte del programa se relató en sus proyectos. Sus proyectos que puede llegar a retomar una vez que la cuarentena termine. La Argentina señaló que está preparando una gira para el año que viene y que está cocinando. Una importante colaboración con un artista que admira desde bastante pequeña. Tienes Tuesel se ha convertido en una de las figuras más importantes de la escena latinoamericana. Dejando atrás su pasado como violenta y consolidándose como solista. Con éxitos como fresa, te quiero más. Y oye, entre otros más, claramente me refiero a ella. Dice, la música a pesar de la cuarentena sigue sonando para ella. Y esta semana también contactó en el programa que comanda Tony Aguilar para presentar sus últimos dos sencillos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, suscríbete a este canal. Deja tu like, comparte tu opinión en la caja de comentarios. Me harías un gran favor si compartieras este video con todos tus amigos. Y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la sección de descripción de este video habrá dos enlaces. Uno que te enviará a mi canal de YouTube llamado Zikarto Gamer. En el cual todos los días estoy subiendo un video de acerca de uno de sus tres temas. Y ese enlace te enviará a mi canal de Twitch llamado también Karto Gamer. Y ni cual prácticamente todas las noches estaré haciendo un like por ahí. Alguien me puede preguntar cualquier cosa y tal vez conocerme un poco mejor. Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.